Tucán Country Club los invita a unirse a nosotros para vivir una experiencia increíble en las riberas del Canal de Panamá, a tan solo 15 minutos de la ciudad. Tucán es un lugar que debe visitar. En nuestra nueva fase, estamos adaptando el rediseño de la cancha de golf con una marca de renombre mundial como lo es Dye Designs, junto a quienes estamos creando una nueva y única experiencia que hace de Tucán la joya más preciada del Canal de Panamá. Usted es bienvenido en Tucán Country Club y Resort. ¡Suscríbete al canal!